Bienvenidos a este video sobre cómo eliminar la grasa abdominal. Si te gusta nuestro contenido apóyanos. Deja tu like y suscríbete nos ayudas muchísimo cuando lo haces. Si tienes alguna duda sobre el tema deja tu comentario y con gusto te la respondemos. Sabemos que eliminar la grasa abdominal es un tema que a todos nos preocupa, ya que tener un abdomen tonificado y saludable es una de las metas más comunes en cuanto a la salud y el bienestar físico. Pero, ¿sabías que no todas las técnicas que se promueven para eliminar la grasa abdominal son efectivas? Es más, algunas de ellas pueden ser peligrosas o incluso dañinas para tu salud. Es por eso que en este video te presentaremos los 6 ejercicios más efectivos para lograr un abdomen tonificado y saludable. Y lo mejor de todo, están respaldados por la ciencia. No se trata solo de estética sino también de salud. La grasa abdominal es una de las más peligrosas en cuanto a la salud metabólica y puede estar relacionada con enfermedades cardíacas, diabetes y otros problemas de salud graves. Es por eso que es muy importante llevar una vida saludable. Por eso es tan importante abordar este problema de manera integral y efectiva y eso es lo que te ofrecemos en este video. No solo te presentaremos los ejercicios más efectivos sino que también profundizaremos en la ciencia detrás de la eliminación de la grasa abdominal y cómo estos ejercicios ayudan a lograrlo. Si estás cansado de intentar diferentes métodos para eliminar la grasa abdominal y no ver resultados o simplemente estás buscando una forma efectiva y respaldada por la ciencia para tonificar tu abdomen, entonces este video es para ti. Ejercicio 1. Crunches. Empecemos con el clásico de los ejercicios abdominales, los crunches. Este ejercicio se enfoca en los músculos rectos del abdomen, que son los responsables de la forma y la definición del abdomen. Pero ¿qué dice la ciencia al respecto? Según un estudio publicado en la revista Medicine and Science in Sports and Exercise, los crunches son un ejercicio efectivo para mejorar la fuerza y la resistencia de los músculos abdominales. Además, otro estudio publicado en The Journal of Strength and Conditioning Research encontró que los crunches producen una activación muscular significativa en los músculos rectos del abdomen. Los crunches son un ejercicio efectivo para fortalecer los músculos abdominales y definir el abdomen. Pero, como con cualquier ejercicio, es importante realizar los crunches correctamente para evitar lesiones. Es esencial mantener la espalda baja apoyada en el suelo y no usar el cuello o los hombros para impulsar el movimiento. Si se realizan correctamente, los crunches pueden ser un ejercicio efectivo y seguro para quemar grasa abdominal y tonificar los músculos abdominales y de la espalda. Ejercicio 2. Plank. El segundo ejercicio en nuestra lista es el plank o la plancha en español. Este ejercicio no solo trabaja los músculos abdominales, sino que también fortalece la espalda, los hombros y los brazos. Pero ¿qué dice la ciencia al respecto? Según un estudio publicado en la revista Journal of Physical Therapy Science, el plank es un ejercicio efectivo para mejorar la estabilidad del núcleo y reducir el dolor lumbar. Además, otro estudio publicado en The Journal of Strength and Conditioning Research encontró que el plank produce una activación muscular significativa en los músculos abdominales y de la espalda baja. En resumen, el plank es un ejercicio efectivo para fortalecer el núcleo y reducir el dolor lumbar. Un estudio publicado en la revista Psychology of Sport and Exercise encontró que los participantes que realizaron el ejercicio plank regularmente durante cuatro semanas experimentaron una disminución significativa en los niveles de ansiedad y estrés, así como una mejora en la calidad del sueño. Los autores del estudio sugieren que esto se debe a que el plank, al igual que otras formas de ejercicio, puede estimular la liberación de endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad, en el cerebro. Además, la concentración requerida para mantener la postura del plank puede ayudar a despejar la mente y reducir la ansiedad. Ejercicio 3 Bicycle Crunches. El tercer ejercicio en nuestra lista es el Bicycle Crunch o Crunch, bicicleta en español. Este ejercicio combina el movimiento de los crunches con el movimiento de pedalear una bicicleta, lo que lo convierte en un ejercicio muy efectivo para trabajar los músculos abdominales oblicuos. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto? Según un estudio publicado en The Journal of Strength and Conditioning Research, el Bicycle Crunch produce una activación muscular significativa en los músculos abdominales oblicuos. Además, otro estudio publicado en Sports Health, a Multidisciplinary Approach, encontró que el Bicycle Crunch es uno de los ejercicios más efectivos para trabajar los músculos abdominales oblicuos. En resumen, el Bicycle Crunch es un ejercicio efectivo para trabajar los músculos abdominales oblicuos. Ejercicio 4 Mountain Climbers. El cuarto ejercicio en nuestra lista es el Mountain Climber o escalador de montaña en español. Este ejercicio es muy efectivo para trabajar los músculos abdominales. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto? Según un estudio publicado en la revista Journal of Strength and Conditioning Research, el Mountain Climber es uno de los ejercicios más efectivos para trabajar los músculos abdominales y la resistencia cardiovascular. Además, otro estudio publicado en Plus One encontró que el Mountain Climber produce una activación muscular significativa en los músculos abdominales y de la espalda baja. En resumen, el Mountain Climber es un ejercicio efectivo para trabajar los músculos abdominales y mejorar la resistencia cardiovascular. Ejercicio 5 Russian Twist. El quinto ejercicio en nuestra lista es el Russian Twist o giro ruso en español. Este ejercicio se enfoca en los músculos abdominales oblicuos, que son los responsables de la torsión, valga la redundancia del torso. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto? Según un estudio publicado en The Journal of Strength and Conditioning Research, el Russian Twist es uno de los ejercicios más efectivos para trabajar los músculos abdominales oblicuos. Además, otro estudio publicado en Sports Health, a Multidisciplinary Approach, encontró que el Russian Twist produce una activación muscular significativa en los músculos abdominales oblicuos y de la espalda baja. El Russian Twist es un ejercicio efectivo para trabajar los músculos abdominales oblicuos y mejorar la torsión del torso. ¿Pero sabías que este ejercicio también puede ayudar a mejorar la flexibilidad y movilidad de la columna vertebral? Durante un Russian Twist, se realiza una rotación de la parte superior del cuerpo mientras se mantiene una posición sentada con los pies elevados del suelo, lo que puede mejorar la movilidad de la columna vertebral. Un estudio publicado en la revista Journal of Strength and Conditioning Research encontró que el Russian Twist puede ser un ejercicio efectivo para mejorar la fuerza y resistencia de los músculos abdominales y oblicuos. Los participantes del estudio que realizaron el ejercicio regularmente durante seis semanas, experimentaron una mejora significativa en la fuerza y resistencia de los músculos abdominales y oblicuos en comparación con el grupo de control. Ejercicio 6 B-Ups. El sexto y último ejercicio en nuestra lista es el B-Up, o elevación de piernas y torso en español. Este ejercicio se enfoca en los músculos rectos del abdomen, al mismo tiempo que se trabaja la flexibilidad de los músculos de las piernas. ¿Pero qué dice la ciencia al respecto? Según un estudio publicado en la revista Medicine and Science in Sports and Exercise, el B-Up es un ejercicio efectivo para mejorar la fuerza y la resistencia de los músculos abdominales. Además, otro estudio publicado en the Journal of Strength and Conditioning Research encontró que el B-Up produce una activación muscular significativa en los músculos rectos del abdomen y de los flexores de la cadera. En resumen, el B-Up es un ejercicio efectivo para fortalecer los músculos abdominales y mejorar la flexibilidad de las piernas. Cuando realizamos actividad física, nuestro cuerpo quema calorías y grasas para obtener la energía necesaria para realizar el ejercicio. Cuando el cuerpo quema más calorías de las que consume, se produce un déficit calórico que puede llevar a la pérdida de grasa corporal, incluyendo la grasa abdominal. Los adipocitos abdominales son células de grasa que se encuentran en el área abdominal del cuerpo humano. Estas células de grasa se acumulan en la zona del abdomen y se caracterizan por ser más grandes y densas que las células de grasa que se encuentran en otras partes del cuerpo. Pero, ¿cómo se elimina específicamente la grasa abdominal? La grasa abdominal es un tipo de grasa visceral que se encuentra alrededor de los órganos internos. A diferencia de la grasa subcutánea que se encuentra debajo de la piel, la grasa visceral es más difícil de eliminar. Sin embargo, varios estudios han demostrado que el ejercicio de alta intensidad puede ayudar a reducir la grasa visceral y mejorar la salud metabólica en general. Los ejercicios de resistencia, como los que hemos presentado en este video, son particularmente efectivos para quemar grasas y tonificar los músculos. Los músculos tienen una alta tasa metabólica, lo que significa que queman más calorías incluso en reposo. Por lo tanto, aumentar la masa muscular a través del ejercicio de resistencia puede ayudar a aumentar el metabolismo y quemar más grasa. Estos ejercicios específicos trabajan diferentes grupos musculares en el abdomen y la espalda, lo que ayuda a fortalecer la musculatura en esa área. El fortalecimiento de los músculos abdominales y de la espalda también puede mejorar la postura y prevenir lesiones. Por ejemplo, el ejercicio plank o plancha es efectivo para trabajar los músculos del abdomen, de la espalda baja y de los hombros al mismo tiempo. La posición del plank también ayuda a fortalecer los músculos estabilizadores de la columna vertebral y mejorar la postura. El crunch y el reverse crunch trabajan los músculos rectos del abdomen, mientras que el mountain climber trabaja los músculos abdominales y de la espalda baja, así como la resistencia cardiovascular. El Russian twist trabaja los músculos abdominales oblicuos y el BAP trabaja los músculos rectos del abdomen y los flexores de la cadera. La combinación de ejercicios de resistencia y la disminución de la ingesta calórica a través de una dieta saludable puede ayudar a reducir la grasa abdominal y mejorar la salud metabólica en general. Y ahí lo tienes. Los 6 ejercicios más efectivos para eliminar la grasa abdominal. Recuerda que la constancia y la intensidad son clave para obtener resultados y siempre debes consultar a un profesional de la salud antes de empezar cualquier rutina de ejercicios. Sé constante y los resultados los verás. Gracias por ver este video y espero que te haya sido útil. Si te gusta nuestro contenido, deja tu like y suscríbete vaya, que nos ayudas muchísimo cuando lo haces. Recuerda subimos videos de lunes a viernes. Mantente a estede.